Hoy teníamos que demostrar por qué el Tigre está en la punta, así que felicitar a todos los compañeros por ese gran esfuerzo, ese sacrificio, así que felicitar a todos los compañeros. A todos los compañeros por el esfuerzo, por la garra, por la actitud que han puesto, la verdad no es fácil jugar en esta cancha, nosotros venimos allá con el frío, aquí un calor de 35 grados, pero bueno, creo que nosotros subimos a manejar el partido y fue un inteligente en la hora de defender. Y es así, ha sido fundamental las tres unidades, gracias a Dios porque tomamos la punta y nada está dicho todavía, creo que no se define nada todavía, pero vamos a pisar tierra como siempre lo venimos haciendo, hablar poco y trabajar mucho más todavía para tratar de lograr el objetivo en lo que se viene. Ellos un autogol y creo que no se llevan los tres puntos de acá. ¿Ese esfuerzo no alcanzó, Sampiri? Si no alcanzó, creo que tenemos que trabajar más, como te dije anterior, tenemos que seguir trabajando y doblegar el trabajo de esta semana para el próximo partido.